¿Alguna vez te has preguntado por qué la naranja mecánica empieza alternando estos colores? Rojo, azul, rojo, azul. Duele a la vista, se hace incómodo, pero está ahí por una razón que no tarda en aparecer frente a nuestros ojos. Este es Alex. Con su sombrero, sus pestañas postizas y su sonrisa malévola, es el rostro de una especie de anarquía juvenil. Es un personaje que incita al terror, un líder de pandilla, un violador y un asesino. La película presenta al espectador, desde sus primeros minutos, una figura que encarna al mal de manera explícita y grotesca. Mira su rostro dividido en dos, maquillado por un lado y desnudo por el otro, sugiere la doble cara de su personalidad, o evocando la secuencia inicial, sus lados, rojo y azul. Sin embargo, Kubrick, con su brillantez narrativa y cinematográfica, nos obliga a mirar más allá de esta primera impresión, e incluso empatizar con semejante individuo. Perdóname, señoras. Y es que la naranja mecánica, basada en la novela de Anthony Burgess, es una obra que explora con desafiantes matices la dualidad del bien y del mal. Ambientada en un futuro londinense distópico, la película examina la trayectoria moral de su protagonista en un viaje que desmantela las definiciones convencionales de la moralidad y cuestiona las nociones más arraigadas. Volviendo al comienzo, observamos que Alex conversa directamente con nosotros, se erige como líder del grupo, facilitando nuestra identificación con él, actuando como el guía narrativo de su mundo. Mientras intentamos desentrañar su lenguaje críptico, basado en una mezcla de inglés y ruso, nos alejamos poco a poco de nuestra realidad. Esto delinea nuestro enfoque continuo hacia Alex durante la obra, siendo él el único personaje con el que estableceremos una conexión. A medida que la cámara se aleja, Alex permanece como el eje central de cada toma, subrayando su importancia ante nosotros. Lo primero que nos deja claro el protagonista es su visión sobre las mujeres. Aunque lo sé pixelado, los muebles del bar donde acostumbra ir son un estamento visual que aluda a la objetivación. Son cuerpos desnudos, con un uso concreto. La dispensadora de leche no es más que una representación literal de un órgano sexual como un mero objeto funcional. La idea de que la leche esté adulterada con drogas, preparándolos para la ultraviolencia y la despoja de su pureza natural. Todo este primer acto de la película se dedica a mostrar el sadismo de Alex y su pandilla, su placer por la violencia y su desprecio por cualquier tipo de autoridad. Sin embargo, Kubrick no se detiene ahí. La elección de la música clásica, especialmente la de Beethoven, o Ludwig van, como le llama Alex, proporciona una dimensión más compleja al personaje. Esta contradicción entre la barbarie de sus actos y la delicadeza de sus gustos musicales presenta un retrato más matizado del mal. Hay dos escenas fundamentales que ocurren aquí, la del borracho del túnel y la de Singing in the Ring. El primer destello de violencia se dirige hacia un hombre borracho. Alex y sus secuaces, los drugos, lo agreden, pero Alex justifica ante el espectador que el hombre es un lastre para la sociedad. Por tanto, su acción está revestida de un falso altruismo. El hombre se nos presenta a través de un primer plano de una botella, y el estigma asociado con el alcoholismo nos lleva a mirarlo con desdén, refuerzo sutil de la perspectiva de Alex, quien actúa como nuestro guía una vez más. Alex y sus secuaces desprecian al hombre, y se nos proporciona una perspectiva en primera persona de esta escena, intensificando aún más la visión de Alex al obligarnos a ver al hombre de esta forma. La elección de la vestimenta blanca sirve como parodia de la inocencia, reflejando su naturaleza dual. Son jóvenes, pero también violentos criminales, aunque se nos tratará de convencer de lo contrario. En el primer plano de Alex, lo vemos desde su lado izquierdo, quien lo hace parecer normal y civilizado. Aún no ha desatado su violencia. El hombre usa un lenguaje raro, que Alex nos ayuda a descifrar, y en su narración nos induce a pensar negativamente sobre él, como una forma de justificar su asalto. ¿Ya vas viendo cómo hace esto que sintamos cierto aprecio por el protagonista? Durante la primera mitad de esta secuencia, estamos posicionados cerca de él, lo que nos ayuda a alinearnos con su personaje. Sin embargo, cuando Alex inicia su asalto con los drugos, la cámara se aleja y le da distancia, evitando que el espectador sea forzado a presenciar la agresión. Alex y sus secuaces se convierten en siluetas, y ya no podemos experimentar su punto de vista, ya que los personajes se tornan indistinguibles. Kubrick os hace recurso para reforzar en nuestras mentes que Alex no se retrata negativamente, sino como un personaje que aporta razón, y con quien deberíamos empatizar. Ahora vayamos a la otra escena, a que se muestra Alex actuando según su manera de concebir a las mujeres como objetos, una vez más. Cuando suena inicialmente el timbre, la mujer muestra cierta resistencia a dejarlos entrar, pero ante la orden de su esposo, ella accede, posicionando al sexo femenino como sumiso, reforzando así la perspectiva ideológica de Alex. Cuando él y los drugos entran, el primero vuelve a distanciarse de nosotros con la máscara, y con ello, antes de que comience a cantar, este anonimato le deshumaniza, haciendo que sus acciones sean menos personales y chocantes. El tono inusual de la escena se crea de manera inquietante por el sonido diegético de Alex cantando Singing in the Rain, que tiene connotaciones muy positivas y crea un contraste drástico, representando más la dualidad del personaje, y haciendo que la escena pierda su seriedad, afectando la reacción del espectador ante el asalto y el abuso sexual que ocurre. Las lentes angulares se utilizan para crear un sentido de distorsión y desorientación, evidenciando la deformación moral de Alex. Kubrick hace uso de todos estos elementos para reforzar los ideales de la sociedad a través de actos de violencia, aunque no estemos de acuerdo con las acciones en la realidad. La sociedad de ese momento tampoco es la sociedad actual, y la manera en que vemos dichas escenas va evolucionando con los años, y cuesta más que Alex nos convenza. Pero si estos ejemplos no son suficientes, ahí tienes la escena en que se acuesta con dos chicas a cámara rápida para insensibilizar todo al máximo, o la que persigue a la dueña de otra casa con su escultura, de bueno, ya sabes qué forma tiene la escultura. Pero es en el segundo acto de la película cuando todo cambia y se muestra a Alex sometido a la terapia Ludovico, un tratamiento impuesto por el Estado para curar su maldad intrínseca. La terapia, un procedimiento deshumanizador que arranca de Alex cualquier capacidad para elegir entre el bien y el mal, plantea una pregunta crítica. ¿Es realmente bueno alguien que se ve obligado a serlo? Al eliminar la capacidad de Alex para cometer actos malvados, la terapia Ludovico también le quita su capacidad para el bien. Al final se convierte en un objeto, un títere del Estado, incapaz de elegir su camino. La pérdida de esta libertad, que es fundamental para la humanidad, ponente la de juicios si el bien que ahora personifica es auténtico o simplemente una construcción artificial. Lo que la naranja mecánica ilustra magistralmente es la imposibilidad de separar completamente el bien del mal, mostrando cómo cada uno puede engendrar al otro y cómo, en la intersección de ambos, reside la verdadera esencia de lo que es humano. Alex, a pesar de su monstruosidad inicial, tiene más humanidad antes de la terapia Ludovico que después. A pesar de sus crímenes, su capacidad para elegir, para sentir y para apreciar la belleza, encarnado en su amor, por ejemplo, por la música clásica, lo humaniza. Stanley Kubrick, la naranja mecánica, reta nuestra comprensión del bien y el mal, desmantelando su supuesta dualidad y mostrando cómo son partes integrales de la experiencia humana. En lugar de separar la humanidad en compartimentos estancos de buenos y malos, el director nos invita a reconocer la complejidad de la condición humana. A través de la visceral y perturbadora historia de Alex, el espectador se enfrenta a la desoladora realidad de que la línea que separa el bien del mal no es tan clara como nos gustaría creer. En nuestra búsqueda de la justicia y la moralidad, nos preguntamos si la auténtica bondad puede ser impuesta, o si es el resultado del libre albedrío y la elección consciente, incluso en presencia de la capacidad de hacer el mal. ¡Gracias!